Y a continuación visita la pista central de Oh My Lol, el filósofo rey de nuestro cine, una bestia del celuloide, un mutante de los géneros, el revienta taquillas. Aquí llega el toro salvaje de Donosti, dispuesto a vivir su gran noche. Un fuerte aplauso para Alex de la Iglesia. Hola, aquí hay, ¿qué tal? Alex, buenas noches, muchas gracias por venir. ¿Has dicho de Donosti? ¿Te entiendes? En el VAO, ¿no? Incorrecto. Soy de Biló. Hostia. Empezamos bien, Costilla. Donosti es un barrio maravilloso de Bilbao que adoramos. ¿Hasta qué punto eres esclavo de la opinión del público? Porque es algo que nosotros hemos tenido que aprender a gestionar. Especialmente en Internet. Totalmente. Una mala crítica en Internet, antes a mí me podía joder una tarde. Y a mí tres días. Claro. No, no, quiero decir, esa gente, es curioso porque hay gente que se cita, esa gente que dice, no, a mí las críticas no me afectan. Yo no leo las críticas. Esos directores que dicen, yo no leo las críticas, tío. Primero un poco de respeto, ¿no? O sea, te interesará saber si lo que haces funciona o no, ¿no? Y luego, por otro lado, no me afectan, joder, que no te afectan, te descojonan vivo. O sea, una crítica mala, sobre todo una crítica mala con intención y con, hostia, con peso y eso, te puede destruir. Y luego somos muy cabrones porque cuando lees un tuit positivo o una crítica positiva, dices, sí, bueno, vale. Sí, bueno, ya, ya, sí, ya lo sabía, ¿no? O sea, somos así de soberbios y de hijos de puta, ¿no? Recuerdo cuando, en el estreno de Perdita Durango y tal, estaba yo en la barra en un estado de excitación y de felicidad absoluta, ¿no? Y entonces viene por detrás Antonio, al que quiero mucho, Resines, un colega que hace pelis, ya sabéis. Presidente ahora. Desde el gobierno. Y me pone... Desde el gobierno de los cineastas de España. Vale, bien. Entonces me pone la mano en el hombre y me dice, jo, mañana te crujen. Y, claro, él con un... Estaba en una fiesta, ¿no sabes? Y yo, ¿cómo que me crujen? Sí, 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 no les ha gustado nada. Venga, hasta luego, venga, hasta luego. Y tú dices, pero, ¿cómo puedo decirlo con esta frivolidad? O sea, toda la noche, toda la noche absolutamente destruida y tal, me voy al hotel, se me olvida ya todo. Te llama tu madre. Hijo, creo que tienes problemas en el segundo acto. Pero mamá, ¿cómo dices eso? ¿Cómo dices ese texto, mamá? No, es que lo he leído. A ver, mamá, no hagas caso a lo que leas. No hay problemas en el segundo acto, mamá. Está todo bien. Además, ahora con internet aún es peor, porque el abanico de críticas absolutamente descarnadas... Sí, demenciales y tal. Pero, bueno, sí, todos conocemos a los trolls y a los haters. Y yo ya, pues, casi que les tengo cariño. O sea, tú de pronto ves un hater de estos y miras y pone 55 seguidores, 40, 20, algunos 10, 8. Y entonces dices, pobre hombre, ¿no? Vamos a decirle que me ha molado que me insulte o algo, porque son gente muy sola, ¿no? ¿Sí? Gracias.